¿Quién ama a Dios? Ah, no, por supuesto, Padre, él primero que todo. ¿Y por qué la esposa no le dijo, no, primero ama a Dios y después mi esposo y después mis hijos? ¿Por qué antes ponemos otro amor ante el del Señor? Primero está Dios. Recuerdo muy bien una oportunidad que fue un joven, me dice, Padre, estoy celoso de Dios. Qué bueno, le dijo, qué bueno que tenga celo por Dios, apasionamiento por Dios, como Padre, si no. No, tengo celos porque mi esposa me dijo que amaba más a Dios que a mí. Antepuso al Señor antes que yo. Yo le dije, necesitas convertirte, tienes que venir a la misa sanación. Y el Señor fue convirtiendo su corazón. Porque cuando realmente comprendemos que Dios es el primero, cuando me hacen la pregunta, ¿Quién ama tú? Al Señor, después a mi esposa, a mi esposo y después a los hijos, porque los hijos son fruto del amor de los padres. Gracias al amor de papá y mamá, sí, los niños se sienten amados. No es necesario que los niños sean la guinda de la torta. No, porque la guinda de la torta son los padres, el esposo, los matrimonios. Y ese amor se chorrea a los hijos, porque es el amor de Dios hacia papá, mamá, cada uno de nosotros. Y luego ese amor se da hacia nosotros sin que los hijos sean el centro. Mis abuelos tuvieron doce hijos. De los doce hijos ahora quedan tres, no me imaginen cómo se desgranó el choclo. Y ninguno fue la guinda de la torta, a todos por igual. Ninguno se sintió ofendido, gracias a Dios, ninguno fue al psicólogo, al psiquiarra. Porque el amor que ellos tenían a Dios, el Señor bendijo para que nunca les faltara nada. Y fueron, y son grandes cristianos. Queridos hermanos, por eso el Señor es un Dios celoso. Quiere que lo amemos a Él, primero que todo. Y luego ama según tu propia categoría que tienes en los que vives, tu esposo, tu compañero de trabajo, etc. Pero primero al Señor. Segundo dice Jesús, el que pierda, el que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. Aquí se antepone lo que después va a decir Jesús, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. ¿Qué sería? Amor a Dios, amor al prójimo. ¿Pero qué dice el Señor? Ama al prójimo como a ti mismo. Que alguno a veces se lo confunde con un poquito de vanidad, vanidad, pura vanidad. No, es importante en el amor a sí mismo lo que dice Jesús. El que encuentre su vida la perderá. O sea, el que hace toda su vida para sí. Ese es su egoísmo, eso es vanidad. Y hoy día el mundo está en esa mezclilla de pata. Todo lo busca para sí. Todo para mí, todo para mí. Me lleno el bolsillo para mí, me preparo para mí el futuro. Para mí, para mí, para mí. Yo, yo, yo. Y los demás saben. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Es ahí el sentido pleno del amor a sí mismo. Yo me amo gracias al amor primero. Tomo la cruz de Cristo en mí. Que no se haga mi voluntad. No, Señor. Se haga tu voluntad. Porque en ti he encontrado la fortaleza. En ti he encontrado la salvación. Y gracias a ti he podido ser liberado. He podido salir de esta dificultad. Gracias a ti. ¿Por qué? Porque te pongo en el centro. Hoy día, queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil, pero más que difícil, demoniaco. Porque esa famosa agenda que lo que ha llevado hoy día al mundo, olvidarse de Dios y poner al hombre en el centro. Y olvidarse y poner a Dios, al hombre en el centro, no es porque se glorifique a sí mismo, no, para controlar al hombre, para manipular al hombre. Esto es demoniaco. Ya no hay hoy día en que se diga, tengan hijos, multiplíquense. Dice, no, controlemos a la humanidad. Y esto viene de arriba. Es demoniaco. Y a veces uno actúa como normal, pero estudien, lean. Pero hoy día el Señor nos invita a poner a Dios en el centro. Y no nos olvidemos también nosotros cuando se dijo, se abran las ventanas para que entre viento fresco. Y quien entró, entró el fresco. Entró el demonio, destruyó, y banalizó lo que era sagrado. ¿Y cuántos sacerdotes no se fueron? ¿Por qué se banalizó su propio sacerdocio? ¿Por qué se banalizaron los matrimonios? Se perdió el sentido sagrado de la vida humana. Sacamos a Dios en el centro. Es el que hay que volver al Señor, a ponerlo a Él en el centro. Amar a Dios sobre todo. Cuando tú pones al Señor en el centro, tu vida es bendecida. Te libera, te sana y sigues amándolo fervorosamente a Él y nadie más que Él. Y por último, dice el que recibe, el que los recibe a ustedes. O sea, se lo dice a los apóstoles, que los reciba a ustedes. Sí, puede ser cualquiera de nosotros. Cuando uno va a una misión, a un pueblo, uno va en nombre de Dios con los dones que el Señor ha regalado. Y es bien acogido. Ese es el amor al prójimo. Acoger al otro, como lo decía Elías también, con aquel matrimonio que no tenían hijo. Y que el Señor los bendijo con hijos porque supieron amar al prójimo. Perfecto, sí, tenemos que amar al prójimo, acoger al otro en sus distinciones, diferencias, amarlo. Pero yo voy un poquito más fino. Los apóstoles eran elegidos por Jesús. Y eran hombres de Dios. ¿Cuánto hemos olvidado a los hombres de Dios hoy día? Sin sacerdote no hay eucaristía. Sin sacerdote se cierra la iglesia. Hay un párroco para tres parroquias. Hay un párroco para seis parroquias. Me tocó conocer una realidad de un sacerdote de 90 años con tres parroquias. ¿Dónde ponemos la dignidad del sacerdote? Porque a veces nos banalizamos y nos tratamos como tú. Mira, allá viene el danilo. Mira, allá viene este. No, es hijo de Dios. Pero además todavía. Es un sacerdote. Entregó su vida a Dios. Tiene dones sagrados que el Señor le regaló que lo pone al servicio de la comunidad. Tratémoslo como hijo de Dios en su consagración. Para que Él no se olvide que es sacerdote. Y cuidemos esa vocación. Porque ¿cuántos sacerdotes han ido en tres años en nuestra arquiviócesis? Más de 38 sacerdotes. ¿Y cuántos seminaristas entraron este año? Al seminario mayor. Y yo, uno. Que llegue al final de Osquera. No es fácil. ¿Y nosotros qué hacemos por las vocaciones? A estos hijos enviados por el Señor para entregarles su palabra. Sí, son hombres. Tienen dificultades. Tienen su humanidad. Que a veces el cura no me miró. Que a veces el cura fue ingrato. ¿Qué hace eso? Pero entiéndelo también. Reza por tu sacerdote. Es que en mi parroquia no celebra. Padre, mi casa de sanación en mi parroquia. Reza por la conversación en mi parroquia. No rezamos. Criticamos. Y pucha que mal hace eso. Porque ahí es de muy mal. Lo que pasa es lo que él quiere. Que ese pobre hombre que entregó su vida a Dios se vaya desalimando. Y vaya perdiendo el sentido de su propia vocación sagrada. Nuestra vida es sagrada. Dios está y la ha tomado para poder llevar al pueblo de Dios. Y cómo somos tentados por el malismo. Cómo el demonio hace de la suya. Sacando al sacerdote del ministerio sacerdotal. Y el pueblo de Dios, ¿qué hace? Pobre padre. Se fue. Y qué rezamos. Cómo lo animamos. Queridos hermanos, yo lo invito de verdad. Esto es urgente. Y la renovación carimática tiene un cariño muy único a sus sacerdotes. Sabe y extiende que ese es un don. Es un regalo de Dios. Y reza por sus sacerdotes. No dejen de rezar. Pidan por las vocaciones sacerdotales. Si tienes un hijo. Si tienes dos hijos. Reza para que tu hijo sea sacerdote. Sea religiosa. No hay bendición más grande que un sacerdote en una familia. Porque la familia es bendecida. Pero más que bendecida, el sacerdote reza por su familia. Por la convicción. Para que cuando esté en el cielo, pueda también entrar al cielo. Queridos hermanos. Hagamos de nuestra vida un amor a Dios. Al prójimo y a sí mismo. Y termino. No sé cómo me voy a centrar en tres minutos. Yo sé que de aquí no va a salir. Voy a contar una experiencia que me pasó. Hay un sacerdote que está confesando. ¿El padre? ¿Cómo se llama? El padre realmente está confesando por si alguien se quiere confesar. Ya ahí me está levantando la mano. Está sin trabajo. Así que vayan a confesarse. Queridos hermanos. Yo hace dos semanas atrás estuve en Fátima y en Medjugorje. Fui invitado por pura gracia de Dios y misericordia de Dios. Fue una experiencia de conversión. La Virgen me dio vuelta. Lloré como nunca había llorado en mi vida. La Virgen me liberó de muchas cosas maravillosas. Mientras pedía por los demás. Mientras oraba por todas las peticiones que llevaba más de cuatro mil quinientas treinta y tres peticiones en mi corazón. Miren, me guardo de todo. Mientras le presentaba a la Virgen las peticiones, la Virgen me puso la mente en blanco y me puso en grano como un niño en los pechos de su madre. Y la Virgen me tocó. Ella me dijo, era su mamá aquí en el hombro izquierdo y no lo voy a olvidar nunca. Como ella me consolaba. Y más lloraba, más lloraba. Y después la Virgen me dijo en silencio, en susurro, en el oído. Anda donde el padre Rafael, exorcista de Santiago que andaba también con nosotros. Y pídele que te haga una oración de liberación. Y el padre Rafael me dijo, ¿aquí querés que te haga una oración de liberación? Sí, padre, la Virgen me lo pide. Y me hizo una oración maravillosa. Lloraba más todavía. La Virgen me convirtió y siento un gozo, siento un paz y un amor por el rezo del Santo Rosario que antes no lo tenía. Rezo la Santa Misa ahora con más fervor que antes. Sí, hubo un antes y un después. Y pide la Virgen María que la pongamos en su lugar. Que no nos olvidemos de la mano. Y a veces la renovación carismática hay algunos infiltrados por ahí que nos rezan el Rosario. Hay algunos por ahí que dicen que a la Virgen la idolatriamos. Si están metidos en la renovación, cuidado. Porque también pueden haber algunos fanáticos. Y no voy a decir más. Pongamos a la Virgen. Recemos a la Virgen. La pide la Virgen. Nos toma de la mano para llevarnos a Jesús. Y cada Rosario que rezamos, bien meditado, es un pedacito de cielo que nos va a ganar. Y la Virgen pide oración por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero.